Madre de todas las razas, sagrado espejo de la justicia divina, cáliz y el final que derramas la preciosísima sangre de Cristo, te suplicamos ahora y siempre, de mente, alma y corazón. Madre y reina de Guadalupe, une lo que está separado en nuestras conciencias, libéranos con tus rayos celestiales de la condición humana. Oh Santa Madre de la Nueva Rosa, abrenos las puertas hacia el sagrado corazón de Dios. Madre y reina de Guadalupe, salva la conciencia indígena, salva la conciencia indígena, salva la conciencia indígena. Madre y reina de Guadalupe, salva la conciencia indígena, salva la conciencia indígena, la conciencia indígena, salva la conciencia indígena, salva la conciencia indígena, cáliz y el finalement La justicia divina, tal es mi final, que derramas la preciosísima sangre de Cristo. Oh, 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 te suplicamos ahora y siempre, en mente, alma y corazón. Madre y Reina de Guadalupe. Oh, 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 oh. Unero que estás separado en nuestras conciencias. y pédanos con tus calles celestiales de la comisión humana. Canta, Madre de la Nueva Raza, ábrenos las puertas hacia el sagrado corazón de Dios, de Dios. Madre y Reina de Guadalupe, salva la conciencia indígena. Madre y Reina, Madre de todos los pueblos de la humanidad, ve a nacer la tierra prometida por el bien absoluto de todos. Canta, Madre de la Nueva Raza, ábrenos las puertas hacia el sur. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!